Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio deportivo. Hoy les presentamos la 5 de GMN en los deportes. Javier Aguirre inició ya los entrenamientos con la selección mexicana de fútbol, donde junto con Rafael Márquez tendrán la oportunidad de darle un estilo de juego a los jugadores desde la etapa de Gerardo Martino. México ha perdido credibilidad, pues en el Mundial se quedaron en la fase de grupos. Después vino Diego Coca, que duró muy poco para luego seguir con otro entrenador, que fue Jimmy Lozano, que fue despedido tras la Copa América y quedarse en fase de grupos también. México será sede de la Copa Mundial en menos de dos años, junto con Estados Unidos y Canadá, mientras que el estadio Azteca no se usa para que esté listo para el próximo campeonato Mundial FIFA. Argentina se impuso 3-0 sobre Chile en el partido por la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial. Mientras tanto, la selección de Bolivia consiguió su segundo triunfo en las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Inició la NFL con la victoria de los actuales campeones. Los Chiefs superaron a los Ravens 27-20. Fueron casi 5.000 horas de espera para que los aficionados disfrutaran del partido. Para este domingo serán la mayoría de los partidos en la jornada 1 con 5 casi a la misma hora, mientras que el lunes los Jets frente a los 49 a las 7.15 de la noche. Los aficionados de Stephen Curry y Golden State Warrior pueden celebrar porque el mejor tirador de la historia de la NBA volvió a renovar su vínculo con el equipo de San Francisco. Steve, que llegó a los Warriors en 2009 para hacer su debut como profesional, tenía dos años de contrato por delante, incluyendo la temporada 2024-2025 con Golden State y este jueves renovó por una temporada más, extendiendo así el vínculo hasta el final de la temporada 2026-2027, lo máximo en duración que podían ofrecerle. Curry tendrá 39 años cuando termine ese curso, que será su temporada número 18 en la NBA y ya veremos si la última o si sigue jugando más allá del 2027. Esta semana en los Paralímpicos de París 2024, México alcanzó 3 medallas de oro, mientras que el viernes Edgar Ulises Fuentes Yañez logró su objetivo y subió al podio en los Juegos Paralímpicos de París 2024, tras conseguir la medalla de plata en la final del lanzamiento de jabalina F54 con un registro de 30.53 metros, su mejor marca de la temporada en el octavo día del paraatletismo de la justa parisina. Estas fueron las 5 de GMN en los deportes, yo soy Israel Palacios, nos vemos hasta la próxima intervención. Gracias. Gracias. Gracias.